meca 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 bienvenidos a otro episodio de mi tiempo libre chicos chicas hoy estoy aquí pero solamente estoy en vuestras pantallas porque a estas horas me imagino que ya llevaré un día entero en alemania por ahí por berlín con mis compañeros de afición encontrando restos de alguna de las 12 guerras mundiales que ocurrieron en alemania por esas zonas así que nada chicos bueno hoy quiero mostraros un patinete que me he comprado me he comprado este patinete a raíz de que se lo compró bus y que bueno me parece algo interesante que poder mostraros ya que los patinetes eléctricos es el futuro no así que espero que si tenéis que compraros uno o estáis pensando en compraros uno esto sirva de ayuda quiero comentaros también que es muy importante que veáis lo que nos ha pasado con un seguidor del canal tanto a cachorro loco como a mí tenéis que pasaros por el canal de cachorro loco y ver el vídeo la verdad es que cuando me llamaron de correos nunca pensé que un seguidor podría enviarnos lo que nos ha enviado frank de barcelona un saludo frank y de corazón millones de gracias tío bueno chicos no me enrollo más y dentro vídeo bueno chicos como no podía ser de otra manera y tras haber puesto el patinete a cargar nos fuimos a probar si realmente la autonomía era la que los fabricantes nos ponen en las especificaciones así que salimos a velocidad máxima y con las luces encendidas hasta agotar la batería bueno como os podréis imaginar nos echamos unas risas y nos lo pasamos igual que unos pequeños la verdad es que de los 30 kilómetros que el fabricante dice que el patinete pues tiene de autonomía máxima acera nunca chaval se apagó yo nosotros sólo anduvimos 19 antes de que se agotara la batería así que es verdad que la o lo hicimos a rendimiento máximo velocidad 3 y con las luces encendidas supongo que será en el mejor de los casos velocidad 1 y con las luces apagadas la única diferencia notable y que puedo mencionaros es que por ejemplo mi peso es de unos 65 kilos y el peso de bus de unos 110 su patinete se apagó un kilómetro antes que el mío es decir yo recorrí unos 19 kilómetros y el 1 18 kilómetros bueno y ahora voy a tratar de contaros algo interesante sobre este patinete como podéis ver su pantalla es retroiluminada en su pantalla podemos encontrarnos pues los tres niveles diferentes de velocidad del 1 al 3 también nos marca cuando llevamos las luces encendidas os recomiendo que os tapéis los oídos también tiene un claxon como podéis observar también tenemos la distancia recorrida y el tiempo en recorrerla y bueno luego tiene también la distancia total recorrida desde que hemos comprado el patinete aquí como podéis ver nos marca la velocidad y la velocidad máxima en vacío que son unos 34 kilómetros por hora arriba podéis observar a la izquierda que nos marca el amperaje que va consumiendo al instante pero uno como ahora en vacío el nivel de batería que nos queda y el voltaje y esa lucecita roja también nos marca que va cargando la batería a medida que vamos frenando una de las cosas que he hecho en falta en este patinete es la pata porque como podéis ver lo tengo que apoyar en el suelo no la lleva bueno y ahora voy a mostraros cómo podemos plegar fácilmente este patinete sólo tendremos que colocar una rodilla encima del patinete y empujar hacia adelante el manillar de esta manera conseguiremos plegar lo calcamos el freno de emergencia del patinete trasero y lo plegamos plegamos también su manillar sus manetas y de esta manera podemos ir rodando con su rueda delantera como podéis ver también lleva una luz intermitente de señalización cuando llevamos las luces dadas esta misma luz también hace de luz de freno quedando fija cuando lo utilizamos otra de las cosas que no puede olvidarse me comentaron sobre este patinete son sus dos suspensiones tanto la delantera como la trasera ahí está ha habido muchísimas razones por las que me he comprado este patinete pero sobre todo me he comprado este patinete porque sin falta de tener que utilizar ninguna app ninguna configuración ni nada por el estilo acelera desde cero no necesita la patada inicial es bastante económico respecto a otros patinetes la autonomía de la batería es bastante larga y corre bastante tiene una buena velocidad y pesa poco la verdad que me gusta la pantalla que tiene que sea retroiluminada y la verdad es que viene muy completo se puede regular el manillar en altura y es bastante sencillo con estos dos ajustes lo que le he hecho en falta es lo de la pata y bueno pues quizás que corra un poco más chicos lo acabo de probar bajando la cuesta y lo he puesto 41 kilómetros por hora madre mía que patinete voy a tratar de mostraros lo aunque la pantalla refleja bastante por el día que hace pero voy a tratar de mostraros lo bueno chicos no hagáis esto en vuestras casas vale 42 43 madre mía vamos a frenar mirad como carga bueno chicos seguro que se me olvida algo pero no sé qué más contaros lo único que quiero deciros es que muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos espero que si tenéis que compraros uno o estoy pensando en compraros uno esto sirva de ayuda darle un like si os ha gustado no olvidéis suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para futuros episodios un saludo a todos chicos y nos vemos en el siguiente episodio